¡Muy buenas a todos chicos! Aquí Jurassic Park Road Hoy os traigo la figura de la Velociraptor Delta de Jurassic World Y bien, para mí es la infame figura de Delta Ya que es una figura, bajo mi punto de vista, muy mala Ya que recordemos que Hasbro sacó una línea de figuras de Jurassic World bastante medio ¿Quién no se acuerda de la manada de raptores que sacó? Blue por ejemplo, que no tenía los colores de Blue en realidad Sino que era de un color más negro y se cargaron por así estilo la línea de figuras Y bueno, aquí tenéis una figura de aquella línea Que sé que muchos la odiáis y con razón Porque no es para nada fiel a Delta de la película Y ni mucho menos a un Velociraptor Bien, aparte de lo que viene siendo la figura en cuanto a que no es interesante Por el tema de los colores y de otras características Vamos a recordar quién es Delta Bien, Delta fue una Velociraptora La segunda, digamos, más antigua en cuanto a edad Y la segunda al mando, digamos, por así decirlo De la manada de Velociraptores Que estaba criando Owen Recordemos también que Delta fue la que mató al antagonista Bueno, al malo, por así decir De la película de Jurassic World Lo despedazó ahí a base de bien Y bueno, se le tiene muchísimo cariño Por supuesto Ya que en la película hace, digamos, sus apariciones Bastante chulas y tal O sea que se le quiere bastante Estamos todavía esperando otra figura de Delta Para que Mattel se ponga las pilas y saque una Porque esta figura que hicieron es horrible Aunque luego Japro sacó otra con otra garra y demás Pero es que esta es, digamos, la primera que sacó Por así decirlo Y fijaos que no tiene ni la garra ciclón O sea, pero qué Velociraptor que Droma osaurido No tiene esa garra que le servía para trocear a sus víctimas O de sangrarlo O sea, en qué cabeza cabe No hacer un Droma osaurido sin su garra ciclón Pero bueno, no se los de Japro en qué pensaba en aquella época Al hacer esta figura Pero bueno Y bien, dicho esto Vamos a ir viendo las articulaciones de esta figura Ya que, pues eso Es una figura No muy bonita, digamos Pero bueno Vamos a ir viendo Los brazos que podéis observar Son 360 Tanto uno como otro También vamos a decir las bondades de la figura Que son muy, muy pocas Pero bueno, también vamos a decirlas Ya que estamos No hay que ser siempre negativo Siempre hay que buscar el lado positivo de todo La pata A ver Esta es 360 ¿No? Sí, pero 360 pero le cuesta ¿Eh? Uf Demasiado Demasiado Hay que Hay que presionar Así que no No vamos a girarla Al máximo tiene gran amplitud Sí Pero Por lo demás No No es demasiado Digamos articulable La cola no se puede girar Observad que no se puede girar Es simplemente Pues eso La pose que tiene La cima dinámica Y lo que viene siendo La mandíbula No se puede cerrar Así que pues Así nos quedamos con la pose esta Abriendo la boca Y esas son las articulaciones De esta Velociraptor Delta Bien Dicho esto Vamos a pasar a ver Lo que es la figura Lo que viene siendo Sus detalles Que bueno Aquí es donde entra El tema de De la bondad Digamos De decir Pues eso Las cosas que tiene buenas Para mí Una de las cosas buenas que tiene Pues sin ir más lejos Lo que viene siendo Los colores De la De lo que es los dientes La lengua La mandíbula en sí Los ojos Todo eso está muy bien Lo que viene siendo la piel Pues no me gusta mucho Porque no se parece tanto A Delta En cuanto a Algunos colores Y tal Y ya si nos vamos A la parte más De detalles De lo que es la musculatura Y demás Pues sí Podemos observar Que hay algunos detalles Interesantes Como por ejemplo Lo que vienen siendo Las escamas Algunos pequeños Pues esos teodermos Por aquí La que es la cola También se le ve La musculatura Y demás En eso sí se puede Digamos Hablar bien Pero ya cuando nos vamos A otras cosas Pues sí Por ejemplo El detalle de que le falte La garra ciclón Eso es un error gravísimo Otra cosa también interesante Son las garras Que están pintadas Ojo Eso también hay que decirlo Pues fijaos Que tiene las garras Pintadas de negro Y eso por ejemplo Matel no lo está haciendo Últimamente Con muchas figuras Y me jode bastante Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno Y fijaos Pues eso Que hay algunas partes Que sí están bien pintadas Y demás Luego también Pues lo que viene siendo Estas manchas verdes Que tiene Ya que tiene un tono Así digamos Más verde camuflaje Luego lo que es El cuerpo pues Con ese tono marrón Típico de Delta Y demás O sea Sí está bien En cuanto al color Luego aquí tenemos El logo de Que es original De Jurassic World A ver si quiere enfocar Ahí De Jurassic World De la gama de figuras Y nada Y por eso Es decir Que es una figura Que muchos dirán Jurassic World Recomienda esta figura No No la recomiendo Para nada Es más Creo que la Bueno Directamente No la compréis Simplemente Quedarosla Si la tenéis Como un recuerdo Como yo hago Un recuerdo De lo que fue La película Y demás Pero no Ni se ocurra Comprarla Porque no se parece En nada Un rato Además Está demasiado grande En cuanto a escala Tiene demasiadas contras Pero bueno De todas maneras Pues yo que sé Si Si alguno Es muy fan Muy fan Muy fan De Jurassic World Y dice Bueno yo quiero Coleccionarla Pues ya ahí Entra el criterio De cada uno Yo no la recomiendo Porque esa sí Es una figura Que la hicieron muy mal La siguiente que salió Tampoco me gustó Demasiado Aunque ya tenía La garra ciclón Y tal Pero no me gustó Porque tenía Por aquí Tenía la marca Esta donde le daba Y el electrónico Y tal No sé No me terminó De gustar Por así decir Y nada chicos Dicho todo esto Sobre la figura Vamos a hacer La comparativa A ver si Quédase bien Vamos a hacer La comparativa Con otras figuras Y veréis Como también La escala Está desproporcionada Vale Ahí tenemos La figura De Blue De Mattel Para que veáis El nivel De detalle Que tiene Una Y que tiene Otra Y para que veáis También la escala Que sobre todo Es lo que Importa en esto La escala Que fijaos Que pedazo De velociraptor Si parece Un Alosaurio Más que un Velodiraptor En cuanto al tamaño O sea Se pasaron un montón Y bueno Y eso Sobre todo El hecho De que De que le falte La garra Eso es lo que Más ha fijado Esta Blue Con su garra Perfectamente puesta Y este Delta Sin Sin la garra Es que es increíble Pues nada chicos Dicho esto Vamos a ir dando Vamos a ir dando Por finalizado El video Espero que os haya gustado Esta review De Delta Dadle un fuerte like Si os ha gustado Suscribíos Si no lo estáis Ya que se vienen Más reviews Más unboxing Más de todo Sobre dinosaurios Este vuestro canal Y soy bienvenido Por supuesto Y nada Y compartid las redes sociales Para que más gente Vea estos videos Y conozca más Sobre los dinosaurios Y nada chicos Nos vemos En el próximo video Adiós